Bienvenido, Manuel. Es viernes. La perspectiva es muy importante, pero sobre todo es un tema de gran actualidad y muy relevante para quienes trabajamos de parte del Estado en la función pública, dado que nuestra labor justamente, como funcionarios de Estado, es hacer valer el respeto y garantía de los derechos fundamentales, pues esta tarea, esta función del enfoque diferencial, que implica efectivamente la aplicación del derecho a la igualdad, pues sin lugar a dudas es de la mayor relevancia. Bueno, vamos a hablar. De lo que vamos a tratar de hablar aquí es del enfoque diferencial y nos vamos a concentrar en el enfoque de género y el enfoque por discapacidad, lo que hubiese o existe una gran cantidad de posibilidades dentro de este mundo del enfoque diferencial, sin lugar a dudas, pues el tiempo es muy corto, entonces nos vamos a concentrar en todos los aspectos cruciales. Bueno, entonces, lo primero es aterrizar un poco en el tema. Cuando hablamos de igualdad, muchos de nosotros lo damos por algo, una regla ya lograda, por algo indiscutible, pero aterricemos un poco en la realidad de las cosas. La igualdad, la igualdad desde el punto de vista jurídico, en realidad es una conquista social y es un orden inventado. ¿A qué me refiero? Desde la perspectiva axiológica de los órdenes, hay dos grandes grupos, los órdenes naturales y los órdenes culturales o órdenes inventados. Hay leyes que son naturales, dentro de las cuales el ser humano hace poco más que descubrirlas. Las leyes de la física, de la astrología, son cuestiones que surgen de la propia naturaleza, que están allí y en donde nosotros no hacemos mayor cosa. Hay otros órdenes que son inventados por el ser humano, que no surgen de la naturaleza, sino de nuestra creación colectiva cultural. Por ejemplo, las religiones. Las reglas que están en las religiones son órdenes culturales, pero también el derecho es un orden inventado. Y todas las reglas del derecho, por absolutas, objetivas, que creamos que son, en realidad son órdenes inventados. Una cosa es la igualdad de los seres humanos biológicamente, eso es una cosa. Otra cosa es la igualdad de los seres humanos jurídicamente. La igualdad jurídica es inventada y es una creación que surge de la naturaleza cultural, como todo el derecho. El derecho es el reflejo de nuestra cultura. Y por eso, además, la igualdad es una regla muy novedosa en la historia humana. Fíjense ustedes, 1776 años antes de Cristo, Hammurabi escribió un códice que supuestamente venía del dios Maruc. Entonces, dice que Anum y Enil lo designaron para traducir esas reglas y esas reglas iban a servir para crear un orden justo. En realidad eran reglas que ya existían de alguna manera en su sociedad y él las plasmó en esa piedra gigantesca que pueden ver ustedes en el Museo de Louvre. ¿Y qué es lo que dice ese orden de 1776 antes de Cristo? Dice que existen cuatro categorías de seres humanos. Cuatro categorías de seres humanos. Los hombres libres, los siervos o musquenos, los esclavos y ¿quién me falta? Las mujeres, claro. Entonces, cuatro categorías de seres humanos. Y eso lo plasma en la ley. Pero, ¿por qué obedecemos o por qué nos creemos los órdenes inventados? Si yo en este momento les digo, miren, las reglas aquí son las siguientes. Tenemos que todos tomarnos cinco litros de agua inmediatamente. Pues nadie me va a hacer caso porque proviene de mí. Pero en las culturas antiguas, la razón por la que los órdenes inventados se obedecían es porque provenían de un dios. La idea de un dios, ese multiculturalismo, esa creencia colectiva en algo, hace que las reglas se tengan por sagradas, por ciertas y por objetivas. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, si no soy yo, si no es él el que se lo inventa, sino que viene de dios, entonces hay que obedecerlo. Por eso, fíjense, y esto es muy interesante, por eso Hammurabi está recibiendo de Maruc las leyes. Igual que recibió Moisés de Yahvé los diez mandamientos. La idea es que esto no proviene del hombre, sino que proviene de un orden sobrenatural. Queremos hacer creer que ese orden inventado no es inventado. ¿Entienden la idea? Y así fue surgiendo. Y luego, mil años después, en el 1776, después de Cristo, algo que es muy interesante, Thomas Jefferson escribe en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres, los hombres, son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Dos elementos que son comunes. Primero, habla de el Creador, de Dios. Esto viene, esto es una verdad evidente. Y otra, habla de los hombres. Y ojalá esto en realidad se lo hubieran creído. Porque se van a demorar 100 años, casi 100 años, 1863, para abolir la esclavitud. Y otros 100 años para empezar a darle los mismos derechos a las mujeres que a los hombres. Pero bueno, por lo menos aquí no empiezan a plasmar de alguna manera. Entonces, estas nuevas reglas, este nuevo orden inventado ahora, empieza a creer que es necesario establecer la igualdad. Lo cierto es que en América se van a demorar muchos años en acabar la esclavitud. La esclavitud sigue siendo, sigue existiendo en muchos países del mundo. Hasta 2015 se hablaba de 27 millones de personas esclavas. En Sudán todavía se venden niños y mujeres esclavas por 50 dólares. Y hasta 1981, en Mauritania, la esclavitud estaba legalmente permitida. Es decir, no nos sorprendamos con esto. Y esto es la esclavitud legal, porque la esclavitud ilegal la trata de personas. Eso es una realidad todavía más amplia y más grande. Entonces, parecería que esto no se ha superado. Sin embargo, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, rezaba lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí ya no se habla de Dios. Aquí esta regla no proviene de un creador, ni del Dios Maruc, ni de una elección de alguna otra clase de divinidad. Viene del consenso universal. La ONU es la organización de las Naciones Unidas. Y esa es la importancia. Fíjense que esta misma frase, esta misma, exactamente la misma, fue dicha meses atrás en la Declaración Americana de Derechos Humanos del 30 de abril de 1948. La Declaración Universal es del 10 de diciembre. Unos meses atrás lo dijimos nosotros acá, en este continente. Es cierto, cuando se redactó la Declaración Americana de Derechos Humanos, no fue una invención de la conferencia panamericana. Fue porque ya tenían el proyecto de lo que iba a ser la Declaración Universal y decidieron, en el preámbulo de la Declaración Americana, copiar textualmente lo que diría el artículo primero. Pero claro, resulta aún más interesante que se haya dicho en la Declaración Universal de Derechos Humanos por su carácter universal. Porque si algo hace pensar que los derechos humanos son realmente un orden obligatorio, objetivo, es el carácter universal que se le ha tratado de dar. El hecho de que todas las naciones y los pueblos del mundo, aparentemente, porque no es cierto, reconocen que esos son los derechos que tienen todos los individuos de la especie humana. Esta foto es particularmente interesante porque ni Hammurabi ni Thomas Jefferson eran mujeres. Y en esta foto, Eleonor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues es quien realmente impulsó la idea de que se hiciera una declaración que, como ustedes bien lo saben, no quería hacer una declaración sino un tratado, pero desafortunadamente no se logró. Y por primera vez en 1948 ya no se está hablando de hombres, sino que se está hablando de seres humanos. Porque justamente empieza a reivindicarse el carácter de la mujer como un ser igual en derechos y en libertades que el resto de los hombres. En nuestro sistema, pues como ya lo vimos, nos fundamentamos en el mismo principio. La declaración americana lo había reconocido ya en 1948 y luego en la Convención Americana de Derechos Humanos se reconoce claramente. La igualdad como un principio y como un derecho. La igualdad que debe ser entonces el principio a partir del cual todos los derechos reconocidos en la Convención se deben reconocer de forma igual, sin ningún tipo de discriminación. Pero además como un derecho en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un derecho puntual a ser tratados iguales en la ley y ante la ley. A partir del año 2008, en el caso Apitz-Barbera, la Corte Interamericana, al principio, digamos, desde las primeras opiniones consultivas en el caso de inmigración, etc., había dicho que en realidad lo que decía el artículo primero y lo que decía el artículo 24 era prácticamente lo mismo y que no había grandes diferencias. Pero poco a poco, a partir del año 2008, se empieza a hacer una pequeña diferenciación entre uno y otro, diciendo justamente que el artículo 1.1 tiene que ver con la aplicación de los derechos que están en la Convención, mientras que el artículo 24 es un derecho autónomo que tiene que ver con la posibilidad de que ningún grupo social o ninguna persona sea tratada de forma diferente por la ley o ante la ley. Esa regla de Apitz-Barbera continúa justamente hasta la jurisprudencia actual y ha sido ampliamente reiterada. Ya en los últimos años, justamente, la jurisprudencia ha tratado incluso de hablar de la diferencia entre el derecho a la igualdad y el principio de igualdad, entendiéndose que el derecho a la igualdad es un derecho autónomo, en cabeza de una persona y que puede ser reclamado como tal. Mientras que el principio de igualdad que estaría en el 1.1, necesita estar vinculado con otro derecho de la Convención y no se puede reclamar de forma autónoma. Bueno, pero ¿qué más ha desarrollado la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de discriminación? Lo primero es, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene la carga de la prueba en materia de discriminación o trato diferenciado? Y entonces es importante decir que, por ejemplo, en este caso, Nadegue Dorcema contra República Dominicana, un caso en el que un camión que venía de Haití se pasa a un retén de la policía de migración y los policías armados con rifles deciden disparar al camión generando una cantidad de muertos y luego las personas que vienen en el camión, pues algunas no reciben atención médica y otras simplemente la llevan al hospital pero no les dan atención médica y otras son automáticamente deportadas en un contexto de discriminación contra los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Entonces lo que dice, claro, en estos casos en los que se actúa de esta manera es muy difícil demostrar el ánimo discriminatorio. Es muy difícil demostrar que la diferenciación de trato o la acción negativa se hizo en razón de la nacionalidad, por ejemplo, de quienes iban en el camión. Entonces los militares simplemente dicen, no, mire, se pasó un camión, nosotros tenemos que detenerlo y tratamos de detenerlo con disparos en las llantas. Desafortunadamente algunos disparos se fueron dentro del camión y murieron algunas personas pero nosotros no teníamos ni por qué saber que iba con gente ni por qué saber, ni de ninguna manera estábamos atentando por la razón de ser haitianos. El ánimo discriminatorio es muy complejo. ¿Cómo lo prueba uno? Es difícil de probar. Perdónenme que me... bueno, no, después les cuento otro caso, pero... Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana? Recogiendo lo que desde mucho tiempo atrás ha venido diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y han venido diciendo las Cortes Regionales. Lo que han dicho es que existen criterios sospechosos de discriminación. Hay ciertos criterios sospechosos de discriminación. Y que cuando esos criterios sospechosos de discriminación aparecen en el caso, la carga de la prueba se invierte. Y no es la víctima quien tiene que demostrar que se actuó con el ánimo discriminatorio, sino que es el Estado quien tiene que demostrar que en realidad se trató de una actuación objetiva sin ningún tipo de ánimo discriminatorio. Esa regla se desarrolló mucho mejor en el caso Atala, Rifo y Niñas contra Chile del 2012. Ustedes pueden verla ampliamente desarrollada. Y donde evidentemente el criterio de discriminación era todavía más palpable porque lo que se alegaba contra la jueza Atala, Rifo, era su orientación sexual. Pero más adelante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso IBE contra Bolivia, ha llegado a profundizar exactamente la forma en la que debe actuarse por parte de los operarios judiciales frente a un caso de supuesta discriminación. Y esto lo implementan en el sistema interamericano. Yo debo decir que este test estricto de discriminación o test estricto de igualdad ya había sido desarrollado por tribunales constitucionales de la región y particularmente en el caso de la Corte Constitucional colombiana, al menos desde el 2006. ¿Y qué es lo que dice? Cuando hay un caso en el cual existe un criterio sospechoso de discriminación, hay que hacer un test riguroso. En este test riguroso necesitamos verificar tres elementos. En primer lugar, que la medida no solamente sea útil, sino que sea necesaria. ¿Necesaria para qué? Para lograr un fin que no solamente sea válido o legítimo desde el punto de vista constitucional, sino imperioso. Queremos lograr un fin imperioso, tenemos que utilizar una medida necesaria. Y aparte de eso, de que sea necesario e imperioso, el fin imperioso y la medida necesaria para lograrlo, yo tengo que demostrar que es proporcionalmente más beneficioso que lesivo. Es decir, que los beneficios que produce la medida y el objetivo que se quiere perseguir son mucho mejores, mucho mayores y logran, digamos, cubrir las lesiones o detrimentos de derechos que genera la misma decisión. ¿De acuerdo? El caso VIVE contra Bolivia es un caso, bueno, lo vamos a ver un poco más amplio más adelante cuando hablemos de discriminación de género, pero es un caso en el cual una señora llega al hospital, una señora peruana que había sido objeto de persecución ilegal en su país por el tema de haberla responsabilizado de ser miembro de Sendero Luminoso. Luego, por fin, se va a vivir a Bolivia. Está allí bien, está estudiando su carrera, etc. Y resulta que la señora va a tener, está de 38 semanas de gestación, va al hospital y lo que hacen en el hospital es que bajo sedación, porque ella está, tienen que hacerle una cesárea, bajo sedación le practican una ligadura de trompas sin su consentimiento. Y esto sí es un tema súper interesante, lo vamos a ver más despacio. Es un caso que de verdad vale la pena leer y ve contra Bolivia, con todos los efectos que eso produce y a largo plazo la señora termina sufriendo una afectación psicológica gravísima por el asunto. Su matrimonio se daña al año y medio después, hay una preconcepción además, un paradigma discriminatorio que implica esta idea muy arraigada que tenemos en Latinoamérica de que mujer y madre es lo mismo y que si no puede ser madre, entonces no puede ser mujer. Y entonces esto le va a generar a ella una afectación psicológica profunda y el Estado simplemente se lava las manos diciendo, bueno, pues es que era lo que tocaba hacer. Ni modo, no estaba el marido, ¿a quién le preguntábamos? Una cosa muy, muy interesante que veremos justo a continuación. Bien, pero en ese caso, lo que quiero decirles simplemente es que en ese caso ya la Corte Interamericana expresa claramente cuál es el test que se debe desarrollar en materia de discriminación y de actos discriminatorios. Bien, ahora sí, dicho esto, hablando de igualdad, la igualdad no solamente es... ¿Cuál? Sí, la necesidad de la medida. El objetivo debe ser imperioso, la imperiosidad del objetivo y la proporcionalidad de la lesividad. ¿De acuerdo? Los tres elementos. Bueno, entonces, les decía, pero la igualdad no sólo implica no discriminar. La igualdad no sólo implica no hacer diferenciaciones que restrinjan los derechos de unos o de otros. No, porque hay un principio aristotélico que dice que la igualdad significa tratar como iguales a los iguales y tratar como desiguales a los desiguales. Y por lo tanto, entonces, el derecho a la igualdad no se concreta únicamente en crear leyes generales, en crear tratamientos que son todos iguales, porque la verdad es que sí existen diferencias entre unos y otros. Y por lo tanto, entonces, poco a poco, se ha venido hablando del enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial, ¿qué es lo que exige? El enfoque diferencial es ante todo una metodología. Una metodología que tiene dos pasos. Un primer paso, que es una evaluación y diagnóstico, y otro segundo paso, que es el paso de la acción. ¿De acuerdo? En cuanto a la evaluación y diagnóstico, como funcionarios de Estado, tanto en el momento de hacer leyes como en el momento de actuar, el enfoque diferencial lo que nos exige es evidenciar las diferencias sociales que existen entre los grupos de cada sociedad. ¿Qué diferencias pueden haber? Pues diversas diferencias. No es lo mismo la atención médica que requiere una mujer que la atención médica que requiere un hombre. No es la misma situación la de los inmigrantes que la de los nacionales. En ciertos países no es igual. No es igual la atención que le debemos dar a los niños y aún a ellos, dependiendo de sus edades, que a la de los adultos o a la de los adultos mayores. Existen diferencias. Algunas diferencias surgen de las reales diferencias físicas de las personas. Otras surgen del trato diferenciado que le da la sociedad a unos y otros. Pero esas diferencias es importante tenerlas en cuenta. Porque si no tenemos en cuenta esas diferencias no podemos actuar que es el segundo paso de forma a satisfacer los derechos de las personas tomando en consideración sus diferencias. El hecho de que haya esa rampa por ejemplo aquí en el acceso a esta plataforma implica justamente un enfoque diferencial. Es así de simple. Esta plataforma debe estar disponible para todos. Caminen o no caminen. Alguien se dio cuenta de que podían venir personas que no caminaran o que en el mundo existen personas que no caminaran y necesitan una silla de ruedas. Y entonces decidió poner esta rampa. Es tan simple como eso. El enfoque diferencial está en eso. En reconocer las diferencias y actuar frente a las diferencias. Porque el derecho solo es igualitario. Porque el principio de igualdad solo es efectivo. Cuando se reconocen las diferencias y se actúa frente a ellas. Lo que no podemos pensar porque no es cierto es que la sociedad es toda homogénea y que requiere exactamente lo mismo y que se satisfacen sus derechos con las mismas medidas. Dicho esto el enfoque diferencial pues no es un números clausus no está cerrado hoy en día responde a las distintas diferenciaciones que haya sin que ellas digamos sean estáticas porque van cambiando. Entonces nosotros vemos desde las primeras convenciones de derechos humanos empieza a hablar por ejemplo de la discriminación en razón a la nacionalidad en razón a la raza en razón al origen económico y social pero existen muchas más formas de discriminación. La discriminación es continua y variante cambia dependiendo de las necesidades sociales que hayan. Sociedades que en un momento no son discriminatorias por ejemplo en razón a la nacionalidad cuando se ven abocadas a una cuestión de inmigración masiva se convierten desafortunadamente o tienden a convertirse si no hay los frenos adecuados en sociedades discriminatorias por razones de nacionalidad. Hay una cantidad de cosas por ejemplo cuando se inventaron al inicio los criterios sospechosos de discriminación pues eran muy pocos y dejaron cláusulas abiertas como el cualquier otra razón social del que habla el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido metiendo allí en cualquier otra razón social otros elementos como por ejemplo el origen económico o por ejemplo ser portador de VIH ¿de acuerdo? Son criterios nuevos el ejercicio de la prostitución la nacionalidad etcétera son nuevos elementos que van surgiendo y que van generando nuevas formas de discriminación básicamente digamos en cada uno de esos elementos pues se tienen que ir desarrollando nuevos tipos de enfoque pero en general se habla de estos cuatro tipos de enfoque diferencial de género étnico por discapacidad y etario el étnico está muy concentrado en lo que tiene que ver con comunidades indígenas sobre todo no me estoy refiriendo a la discriminación racial pura y dura sino el enfoque que tiene que ver con comunidades indígenas en Colombia por ejemplo se habla también de comunidades negras raizales y palenqueras entonces este enfoque étnico no es el simple enfoque racial digamos por discriminación racial sino el enfoque que reconoce por ejemplo el derecho de los pueblos a mantener sus propias culturas el convenio 169 de la OIT la consulta previa todo eso implica nuevas formas de idear el derecho para responder a unas necesidades que ya no son ni siquiera individuales sino colectivas diferentes a las del resto de la población entonces en enfoque étnico ustedes pueden de verdad hacer una maestría entera porque sobre eso hay cantidades de elementos que son bastante valiosos en Latinoamérica sigue siendo muy importante y afortunadamente poco a poco ha tomado una relevancia mayor siendo sin lugar a dudas la cuestión de la consulta previa el elemento y el territorio el derecho sobre el territorio los dos elementos más importantes en lo que tiene que ver con enfoque étnico en algunos países se le reconoce además a las comunidades indígenas sus propias jurisdicciones lo cual implica ir digamos de alguna manera en avance al reconocimiento de la autonomía de estos pueblos en lo que tiene que ver con el enfoque etario nos referimos al enfoque por edad hay algunas sentencias novedosas e interesantes en el sistema interamericano sobre el asunto pero lo cierto es que desde siempre los niños y los adultos mayores han sido objeto de tratos diferenciados en el derecho primeramente digamos es extraño pero los adultos siempre en las culturas antiguas tenían un rol privilegiado mientras que los niños eran desechados digamos o de menor derecho poco a poco se ha empezado a hablar del interés prioritario de los niños y las niñas del valor de sus derechos etcétera pero sigue siendo desafortunadamente una transformación social a la que no hemos llegado los niños siguen siendo las principales víctimas de violencia sexual de violencia intrafamiliar de abandono reclutamiento forzado en los casos como Colombia en donde tenemos conflicto armado interno el reclutamiento forzado de niños y niñas es enorme y es gravísimo de manera que desafortunadamente esta idea del interés prioritario de los niños y las niñas sigue estando un poco en el mundo del deber ser pero muy poco en el mundo del ser nosotros nos vamos a concentrar entonces ahora en el enfoque con perspectiva de género aquí vale la pena entonces hacer una pequeña pausa antes de continuar para hacer una explicación rápida de algunos conceptos lo primero que tengo que decirles eso sí es que no se trata de clasificar clasificar en sí mismo es algo un poco peyorativo y excluyente no se trata de eso se trata simplemente de manejar el lenguaje que técnicamente se utiliza en derecho sin que quiera decir que uno tenga que ubicarse en uno de estos grupos necesariamente y que sólo existan estos grupos o que no el ser humano es mucho más diverso y multidimensional que su propia sexualidad la sexualidad es sólo una parte del ser humano y clasificar a alguien únicamente por este factor implica minimizarlo a su mínima expresión entonces esto es simplemente para efectos de digamos manejar el lenguaje entonces vamos a ver hay dos cosas que son importantes desconocer una cosa es el sexo y otra cosa es el género son dos cosas claramente distintas el sexo es una condición biológica que tiene la mayoría de los vertebrados y ese sexo es una condición biológica que divide a la especie en dos grupos a fin de que la reproducción sea sexuada solamente en ciertas circunstancias cuando los sexos se unen ese sexo esa característica biológica está determinada fundamentalmente por tres factores un factor genital que no necesita explicación un factor hormonal que tiene que ver con que el desarrollo de ciertas hormonas se dan mayormente en uno u otro sexo ¿de acuerdo? es decir hay andrógenos por ejemplo mayormente desarrollados en los hombres sin que quiera decir que las mujeres no tienen andrógenos y progesterona que se desarrolla de forma más intensiva en las mujeres lo cual tampoco digamos ya vamos a ver que hay distintas combinaciones de todos estos elementos y que el hecho de que falte uno u otro no implica que haya un cambio de sexo y un último factor que es un factor puramente genético cromosómico ustedes lo saben pues XXXY o XXY dependiendo un poco de las circunstancias entonces son tres factores generales pueden haber más pero son tres factores los que hasta ahora se establecen como definitorios del sexo entonces por el sexo los seres humanos se dividen en varones y hembras o intersexuales entonces intersexual es una persona un ser humano que nace con características sexuales de los dos sexos lo que en la tradición griega era pues el hijo de Hermes y Afrodita que Zeus no castiga sino que decide que entonces va a tener características de los dos y por eso es Hermes en el derecho se habla de personas intersexuales la cuestión con las personas intersexuales es que son seres humanos como cualquier otro el desarrollo jurídico hasta aquí tiene que ver únicamente con un elemento puntual y es digamos hombres y mujeres siempre han sido clasificados no tienen ningún problema las personas intersexuales sí que han tenido graves tropiezos sobre todo en las sociedades católicas o judeocristianas porque son vistos como algo por fuera de la norma entonces como eran vistos o son vistos como algo por fuera de la norma los médicos inicialmente decidían cuál de los dos sexos debía tomar la persona normalmente apenas nacían hay un caso muy interesante en la corte constitucional colombiana de una mujer campesina que se casa embarazada y pues como siempre su marido le exige quedar embarazada y ella no queda embarazada entonces va al médico para saber si es esas pastillas que toma desde niña lo que le está afectando o no quedar embarazada y cuando va al médico el médico la examina y con estas palabras le dice lo siguiente a ver y usted si usted es hombre ¿cómo va a quedar embarazado? ¿por qué me hace perder el tiempo? porque resulta que esta mujer obviamente con el choque psicológico que eso genera esta mujer se entera después de que el seguro social que era el que prestaba estos servicios sociales en los distintos pueblos el seguro social en aquella época pues había decidido sistemáticamente que si llegaba a nacer una persona intersexual era decisión del médico y ni siquiera le consultaba a los padres entonces los papás no sabían y la explicación es que pues eran campesinos y que eso les podía producir un problema mayor entonces mejor simplemente se tomaba la decisión entonces era había nacido intersexual no tenía órganos reproductivos internos femeninos porque aparentemente más bien lo que se había desarrollado lo que se hubiera podido desarrollar más era lo otro pero el médico decidió hacerle pues esa operación y darle una pastillita a partir de los nueve años para que fuera desarrollando características femeninas pues obviamente esta persona demandó por el todo lo que había sucedido y finalmente en un examen muy interesante un desarrollo jurisprudencial porque le negaron los recursos y tal terminó eso siendo una tutela contra decisión judicial un derecho de amparo contra la sentencia que le negó todo la corte constitucional decidió que en los casos de personas intersexuales lo que lo que se privilegia es el derecho a decidir sobre sí mismo cosa que no crean no es tan sencillo como parece es el derecho a decidir sobre sí mismo entonces no se puede hacer ninguna operación que intervenga la sexualidad humana sin el propio consentimiento y para eso en algunos casos habrá que esperar porque usted no le puede preguntar a un niño de dos años que apenas empieza a hablar qué quiere ser ni siquiera un niño de cinco años sino que hay que esperar un poquito a que se empiecen a desarrollar por lo menos en la prepubertad algunos elementos que permitan a esa persona tomar una decisión un poquito más consciente de sus propias características claro cuál es la dificultad que presenta eso que nosotros que somos una sociedad estereotipada donde sólo existen hombres y mujeres entonces llegan tutelas de los padres que dicen no pero yo quiero como así déjeme decidir porque entonces que le pongo azul o rosado lo mando con pantalón o con faldita al jardín lo inscribo como niño o como niña es que el problema de las personas intersexuales no son las personas intersexuales claro es la sociedad nuestros estereotipos la idea de que sólo puede existir en este molde o en aquel como no estamos abiertos a otro molde entonces nos parece una aterración que una persona vaya a los 7 años al colegio un día con falda y otro día con patalón o que simplemente no quiera ir ni con falda ni con patalón sino con una falda larga o algo distinto nos parece inconcebible pero lo cierto es que es preferible eso a que una mujer se entere a los 25 años que en realidad le hiciera una operación sin que ella se hubiera percatado al menos ese es el sexo entonces hombre mujer intersexual pero además hay otra cosa que puede suceder que una persona nazca en el cuerpo humano con un sexo por ejemplo de varón pero que se interiorice que en su mente que en su conciencia en su identificación se sienta mujer ok no es que le gusten los hombres o las mujeres no de eso no se trata es que se sienta mujer o al revés nace con el cuerpo de una mujer pero se siente un varón encerrado en el cuerpo de una mujer durante mucho tiempo esto fue entendido como una cuestión como una disforia de género lo llamaba un manual de enfermedades una disforia de género poco a poco se ha ido entendiendo que no se trata de ninguna enfermedad no se trata de una enfermedad se trata de una situación que puede pasar donde la identidad sexual del ser humano está en contradicho con el cuerpo que la naturaleza le ha asignado y en este caso en la mayor parte de los países los sistemas de seguridad social cubren las operaciones de cambio de sexo y la persona en el entretanto mientras está cambiando de un sexo al otro se llama transexual pero no es que vaya a ser transexual toda la vida no es que fue varón luego transexual y hoy es una mujer y al ser mujer en ese momento no solamente la operación debe estar cubierta por la seguridad social sino que al ser mujer la legalidad entera debe reconocer su característica sexual ¿de acuerdo? es decir no sé si sucede en todos los países de la región pero poniéndoles el caso colombiano por ejemplo eso también fue una lucha de años pero hoy en día la seguridad social debe encargarse de hacer las operaciones esto no es una cosa de digamos ni uno ni otro cambio de sexo es una cosa de un día o de un capricho no esto requiere años de evaluación psicológica de tratamiento hormonal después una serie de operaciones es un tratamiento muy difícil en el que si una persona se somete a esto es porque realmente hay una convicción profunda de que ese cuerpo no es aquel que le pertenece y cuando entonces logra pasar al otro lado el derecho tiene que reconocerlo entonces allí en Colombia le cambian la cédula se puede cambiar el nombre fácilmente digamos no hay ningún problema en esta clase de situaciones y es lo que digamos en general el derecho ha tendido a reconocer la transexualidad se entiende así como algo un poco más natural incluso que lo demás porque pasa de uno a otro de los estereotipos que la sociedad ha establecido el género es otra cosa distinta el género es otra cosa distinta el género es la representación social del sexo ¿qué quiere decir eso? quiere decir que nosotros la sociedad se ha encargado de darle unos ciertos digamos unas ciertas características a cada uno de los sexos entonces al sexo masculino o al sexo varón entonces lo refleja con la masculinidad con la corbata yo no traje pero con la corbata con el pelo corto con los colores azules oscuros con vayan a un baño a un centro comercial y van a encontrar un muñequito con pantalón y una muñequita con falda ¿cierto? eso es puro género esa es una creación cultural o es que alguien nació con pantalón ni falda nadie no tiene nada que ver pero la idea por ejemplo del pelo largo de los labios rojos eso es una cuestión de género tiene que ver con el género ahora ¿el género es malo? ¿el hecho de que haya una representación social del sexo es malo? no necesariamente no necesariamente lo que es malo es que el género sirva para reprimir para discriminar para excluir y ese es el problema el problema que ha tenido digamos el género en nuestras eso es a nivel mundial no puede decir que solo acá pero si nosotros nos metemos en nuestro mundo occidental pues el género ha servido para eso el género no es solamente el largo del pelo no el género es las mujeres en lo privado los hombres en lo público las mujeres la sumisión los hombres la fuerza y la rebeldía las mujeres el hogar los hombres el trabajo y proveer el dinero las mujeres y así y entonces claro lo que se ha logrado lo que se ha afortunadamente lo estamos superando pero lo que se había logrado con estos estereotipos de género es reprimir a la mujer mantenerla en su rol privado de la casa y del hogar y en su labor de protección y procreadora de la familia mientras el hombre se ocupaba de los asuntos públicos y económicos y eso claro como un círculo vicioso que va generando más poder y aquí eso del poder lo vemos desde el código de Hammurabi hasta no sé hasta nuestras leyes internas ¿quién escribe el derecho? el mismo que escribe la historia siempre el que gana la guerra el que tiene el poder dice Milán Kundera que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido porque la historia siempre la escriben quienes ganan la guerra bueno pues las leyes también más aún las leyes las escriben quienes ganan la guerra quienes tienen el poder y como el poder siempre fue masculino el código civil francés que sirvió de ilustración para todos nuestros códigos civiles decía que los bienes de la mujer los administraba el hombre que la mujer estaba bajo la tutela de su padre y luego de su marido lo mismo que decían las leyes de Hammurabi entonces claro estamos hablando de un género que no sirve solamente para saber que las mujeres se pueden dejar el pelo largo y los hombres el pelo corto sino que sirve para poner a las mujeres bajo el control de los hombres al punto que se llega a pensar que las mujeres son propiedad de los hombres que su cuerpo hace parte del patrimonio masculino y ese problema que tiene esa visión del género es que va a redundar en la violencia contra la mujer entonces el problema del género no es el género en sí mismo es el uso que se le da al género el hecho de que hayan representaciones de hombres y mujeres distintas en cada sociedad no es malo lo que es malo es que esas representaciones sirvan para excluir discriminar minimizar o apropiarse de unos frente a otros en el género en esta representación social del sexo hay una cuestión que es más que la identidad la expresión del género así es como se le denomina expresión de género claro el género se expresa el género no se siente se expresa el género es algo exterior y como es algo exterior entonces uno puede expresarse con su propio género es lo que se llama cisgénero hombre vestido de azul con pantalón pelo corto ok o mujer como cualquiera de las que está aquí cisgénero pero una persona que quiere representarse con el género del sexo opuesto es una persona que se denomina transgénero que se denomina o que se ha llamado para efectos jurídicos transgénero de acuerdo entonces transgénero es alguien que tiene sexo varón por ejemplo y decide representarse como mujer pero además digamos las personas transgénero sienten la necesidad de representarse de la forma más icónica posible entonces lo hacen pues con los tacones más altos con el labial más rojo con el pelo más largo etcétera y para ella se convierte en un elemento esencial de su personalidad y por lo tanto y por ende en un elemento de su dignidad humana yo recuerdo un caso muy interesante hace ya varios años un problema en la cárcel entonces las personas transgénero en casi todos los países del mundo son normalmente las víctimas más agravadas de la discriminación en razón del sexo y del género clarísimo y entonces estas víctimas más agravadas como son tan agravadas normalmente terminan en la calle desde los nueve años porque son rechazadas por su propia familia y allí en la calle un niño o una niña de nueve años pues es objeto obviamente de drogas prostitución etcétera difícilmente difícilmente se encuentran casos de personas transgénero que no hayan sido victimizadas de esa manera los hay claro muy valiosos además pero desafortunadamente hay un círculo vicioso en esto que siempre trata de excluirlas de esa manera y además son víctimas favoritas de muchas policías de nuestros países entonces el caso era que después de que las recluían las atrapaban las golpeaban etcétera se las llevaban al centro de detención y en el centro de detención las llevaban al centro de detención de varones y en el centro de detención de varones lo primero que hacen es cortarles el pelo ustedes no se imaginan para una mujer transgénero que ha tenido que huir de su casa a los nueve años porque sus padres normalmente las matan a golpes por quererse representar como mujeres o ponerse el vestidito de la hermana que ha tenido que prostituirse en la calle para poder tener su pelo largo sus uñas pintadas o sus labios pintados que ha pasado su vida de exclusión y marginación por verse como se ve tener que llegar a un reclusorio y que le corten el pelo eso para ellas es más humillante cualquier tortura y entonces les cortaban el pelo obviamente dentro de las burlas y la tortura psicológica que ello implica y luego pues ah se iban para un patio y ahí y estas personas terminaran escondiéndose no querían que las vieran no salían a recibir la luz porque para ellas lo peor que podía pasar era eso entonces una serie sistemática de casos pasaron hasta que por fin en algún momento se dijo no, espere esa no es la forma en la que tiene que actuar la policía nacional y esa no es la forma en la que se tiene que tratar a estas personas hay que respetarlas y hoy en día existe todo un estándar de tratamiento a las personas transgénero y transsexual transgénero en Colombia que tiene que ver con si es un policía hombre o mujer el que tiene que requisarla por ejemplo cosas como esas obviamente no les pueden cortar el pelo hay unos patios especiales para ellas en los centros de reclusión y de detención para que puedan vivir conforme a su dignidad humana porque el derecho está hecho y el Estado está hecho para respetar la dignidad humana y si no para qué entonces es lo que se ha podido hacer hasta ahora pero siguen siendo el grupo más afectado por este tipo de discriminación y el último elemento es la orientación sexual miércoles la orientación sexual la orientación sexual ¿qué es? la orientación sexual pues es lo que usted quiere hacer en su vida privada y por lo tanto nadie debería meterse allí porque por orientación sexual pues se ha clasificado como gay lesbiana bisexual etcétera porque pueden haber más cosas en principio son factores que no deberían tener nada que ver con ningún tipo de restricción afectación clasificación nadie debería preguntarle a uno siquiera pues excepto la novia de pronto o el novio o lo que sea pero el resto nadie debería preguntarle a uno cuáles son sus preferencias sexuales menos para una cuestión de derechos porque eso no tiene que ver con el Estado justamente la vida íntima de las personas hace parte de su esfera individual y de la expresión de lo más sagrado de su dignidad humana que es su sexualidad pero como bien lo sabemos pues el caso Atala Rifo por ejemplo es un caso bastante diciente en la materia la orientación sexual sigue siendo un elemento que determina claramente el acceso a los derechos hay un caso muy interesante que es el caso Flor Freire contra Ecuador del año 2016 Flor Freire contra Ecuador ese caso es muy interesante por lo siguiente en el caso Flor Freire contra Ecuador un militar es retirado de su cargo como militar porque supuestamente se acostó con otro hombre lo interesante de este caso es que la discriminación ni siquiera es por la orientación sexual sino por percepción de la orientación sexual porque Flor Freire dice no yo no soy homosexual y yo no me acosté con ese señor yo tengo familia yo no soy homosexual cosa que además es bien interesante así como una persona no es transgénero por vestirse un día con el sexo con la ropa del sexo diferente si un día a mí me diera por ponerme una falda de mi esposa yo no soy transgénero no pasa nada en Colombia hay una fiesta muy interesante que es la la feria de Barranquilla que es muy el carnaval de Barranquilla es una fiesta buenísima y la gracia en el carnaval de Barranquilla es que los hombres se visten de mujeres de viudas de no sé qué y bailan eso se llama travestismo y es algo puntual pero eso no implica que sea una persona transgénero una persona transgénero es aquella que lo siente como parte de su identidad de su dignidad de acuerdo no es lo mismo y puede pasar lo mismo que no sé yo no quiero meterme en cosas de ese tema pero de pronto porque una persona no sé tenga un acto sexual total o intermedio lo que sea con otra persona del mismo sexo no por ello entonces automáticamente es homosexual es que eso no significa no ser una persona gay o lesbiana es una condición de vida es algo que ellos de verdad sienten profundamente y que como cualquier otro ser humano pues decide expresarlo en su intimidad no tiene nada que ver con un acto puntual sino de verdad es una característica pero resulta que en el caso Flor Freire a este señor militar se lo despide porque se presume que es homosexual ni siquiera por ser homosexual ni siquiera por ser gay sino por una percepción a veces no sé ciertos gestos y cosas por el estilo bueno pues perciben entonces que es gay y lo sacan de su puesto porque consideran que es gay lo que dijo la corte interamericana en ese caso puntual en el caso Flor Freire es que justamente la discriminación en esta clase de situaciones no solo no requiere determinar que la persona si se identifique o no dentro de un grupo determinado sino que basta es ver cuál ha sido el ánimo discriminatorio del actor de la gente si el agente lo discriminó por ser o por parecer homosexual pues entonces se trata de una discriminación en razón del género o del sexo ¿de acuerdo? en este caso de la orientación sexual claro por favor sí 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 me parece muy interesante tu pregunta es muy 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 valiosa en el año 2001 se empezó a hacer una investigación una organización que se llama Colombia Diversa empezó a hacer una investigación sobre qué sucedía con esta clase de situaciones frente a las personas LGBTI y lo primero que se dieron cuenta es que había una gravísima situación pero totalmente además exteriorizada contra las personas LGBTI por culpa del conflicto armado entonces los grupos de extrema derecha llegaban a los pueblos y lo primero que hacían era buscar a las personas que en el mismo pueblo eran conocidas por su orientación sexual diversa o su expresión de género diverso hay casos que apenas hasta ahora están saliendo en justicia y paz entonces por ejemplo que llegaron a un pueblo y entonces a los homosexuales los ponían a pelear como gallos de pelea y luego los mataban unas cosas atroces bien eso era un tipo de violencia pero había otro tipo de violencia que estaba escondido oculto que era el que pasaba en las ciudades entonces en Bogotá se descubrió que sistemáticamente estaban matando hombres no sabía pero en medicina legal y en la fiscalía siempre lo metían como violencia pasional ah no el marido o el novio le pegó y algunos y eso quedaba que es lo más loco de todo en las grabaciones de levantamiento muchos decían ah eso se lo ganó por loca eso se lo ganó por loca y cerraban la investigación y fueron varias con tan buena suerte que uno de los investigadores de medicina legal pertenecía al colectivo LGBTI y él mismo a pesar de que los casos todos le llegaban de forma separada él mismo empezó a identificar que todos los muertos venían de alguna manera con el mismo modus operandi ahorcados con un cable y con signos de tortura visibles quemaduras de cigarrillo etcétera entonces él el investigador de medicina legal sin que la fiscalía se lo pidiera y además casi con oposición de la fiscalía fue construyendo un caso ya llevaba 36 muertos y la fiscalía no quería aceptar que hubiera alguna relación entre unos y otros pese a que todos habían sido asesinados de la misma manera afortunadamente con el informe que se hizo y todo se logró mover la prensa y se descubrió que en efecto había un serial killer que estaba era un grupo de dos hombres aparentemente con ciertos digamos una especie de verdad hay personas que actúan así un poco la discriminación esto lo digo porque lo he leído en algunos libros de psicología pero la discriminación contra es decir la homofobia parece que tiene un cierto arraigo en que las mismas personas tienen una cierta atracción por personas del mismo sexo y entonces lo expresan como una rabia contra aquellos que lo pueden vivir y entonces esto se había salido de madre pero además nadie los investigaba hasta que por fin se investigó se logró encontrar cerca de 40 cadáveres todos asesinados de la misma manera sistemáticamente claro los violaban los mataban los torturaban etcétera y robaban algunas cosas pero lo extraño era que no robaban mucho sino solo unas cosas el acto era hecho sistemáticamente con el fin de agredir y entonces se fue desarrollando un tipo penal específicamente dedicado pero se habla de una agravante punitivo por discriminación lo que si hay que es bien interesante son manuales de metodología de investigación por violencia basada en género que lo implementó la Fiscalía General de la Nación yo creo que fue de verdad el paso más importante que se logró con eso se implementaron unos manuales de investigación por violencia de género para investigar todos los casos que tuvieran que ver violencia contra la mujer pero también basados en violencia contra grupos LGBTI basados en la ONU y en los estándares de Estambul en materia de tortura porque ahí también hay algunas cosas que tienen que ver específicamente con cuestiones sexuales digamos violencia basada en sexo en género etcétera entonces con esos manuales se ha logrado avanzar bastante en ese tema pero como le digo en Colombia especialmente en Colombia si tenemos las dos cosas la violencia que se da en las ciudades que son crímenes de odio lo que se cataloga como crímenes de odio pero la violencia mayúscula del conflicto armado que también tuvo como grupo más vulnerable a las personas LGBTI muy bien es como lo hemos dicho la violencia de género está fundada en paradigmas de discriminación histórica y patriarcal que conciben a la mujer como un objeto como la propiedad como el cuerpo de la mujer como un objeto de propiedad del hombre eso suena ¿no? suena como medieval uno dice no por Dios pero que cosa bueno esto es de todos los días en todos los rincones del mundo y América donde vemos violencia de este tipo de forma descarnada y salvaje todos los días es uno de los continentes donde menos se da no hablemos de Asia y de África porque la cosa es aún peor pero lo cierto es que ese paradigma de discriminación histórica ese modelo de que las mujeres están allí para el hogar se convirtió desafortunadamente en una cuestión de violencia técnicamente de violencia porque la violencia no es solamente pegar ni gritar la violencia va más allá de eso la violencia está en la discriminación en el ámbito laboral la violencia está en la discriminación en el ámbito educativo la violencia está en la ley cuando la ley justamente se encarga de hacerle creer a las mujeres que tienen menos derechos que los hombres la violencia claro se ha transformado poco a poco y cada vez bueno que uno no puede decir que se haya superado los casos del sistema interamericano en los últimos años lo que demuestran es que se denuncia un poco más en eso se ha avanzado en denunciarla un poco más pero que haya disminución de los índices de violencia contra la mujer pues no es mucho y justamente el otro tema es que las mujeres que son víctimas agravadas en casi todo lo son aún más cuando no son solo mujeres sino que además son mujeres pobres o son mujeres negras o indígenas o son niñas porque los géneros no actúan de forma o digamos la discriminación no actúa de forma separada teniendo solamente en cuenta un elemento sino que a veces se unen más hay un caso muy interesante que quedó así consagrado en la Comisión de la Verdad de Perú de una mujer a la que le preguntan bueno señora y usted cuéntenos usted es víctima y la señora dice no yo no mi marido que lo mataron ah bueno entonces usted no fue víctima no bueno pero cuéntenos qué pasó con usted no cuando llegaron los militares entonces quemaron la casa le dispararon a mi marido a mi me violaron me robaron a uno de mis hijos y usted qué hizo después no pues después tuve que seguir iba cuidando a mis dos niñitos porque era yo tenía que responsabilizarme de eso con tan mala suerte que más adelante entonces el otro grupo primero fueron los militares después fue Ascendero Luminoso o yo no sé quién la volvieron a violar la volvieron a atacar etcétera y terminó la señora mendigando en una de las calles de 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 Lima donde además la policía le quitó a sus hijos y finalmente la volvieron a golpear y le terminó apresada y le preguntan al final señora pero usted no quiere reconocerse como víctima no la víctima es mi marido al que lo mataron y saben por qué porque está tan arraigada la idea de que la mujer es objeto y propiedad de los hombres de que la mujer no tiene derechos que hay personas que se lo llegan a creer y son incapaces de reclamar por sus propios derechos el estado se ha encargado de tal forma de hacerles creer que no tienen ningún valor como seres humanos que entienden que no tienen ningún derecho a reclamar que lo suyo es solamente recibir en Mauritania le enseñan a los esclavos porque todavía los hay que su paraíso está debajo del talón de su amo si de su amo o sea bajo el pie de su amo bajo el yugo de su amo y en nuestras sociedades ustedes no claro ustedes son mujeres que han tenido la oportunidad de acceder a la educación y trabajan para el estado y tal pero muchas mujeres se han criado bajo el paradigma de que la única felicidad está obedeciendo a su esposo y eso sigue existiendo y por lo tanto cuando el esposo les pega entonces creen que fue porque lo hicieron mal porque le hicieron le hicieron poner de mármol al señor etcétera y aguantan eso en silencio por lo tanto el hecho de que haya más denuncias es un gran elemento es importantísimo eso quiere decir que algo está cambiando pero la violencia no ha disminuido y hay todavía muchas mujeres que sufren en silencio la violencia y esto de que sufren en silencio la violencia también es bien interesante porque claro evidentemente esta interseccionalidad es más grave en los países donde tenemos pueblos indígenas por ejemplo porque las niñas indígenas todavía siguen siendo obligadas a casarse a los 12 años todavía siguen siendo objeto de maltratos etcétera porque las personas cuando hay interseccionalidad con cuestiones sociales por ejemplo económicamente sociales las personas más pobres normalmente son víctimas acentuadas de mayor violencia y las mujeres víctimas acentuadas de mayor violencia por parte de sus maridos pero la violencia contra la mujer no tiene color no tiene estrato social no tiene ninguna otra disminución no hay un estrato social en donde uno pueda decir no, ahí sí que no hay violencia contra la mujer en Colombia por ejemplo claro lo que pasa es que esos casos son más visibles cuando le pegan a una mujer de alto estrato social entonces se fue de un escándalo nacional pero muchas de ellas terminan para que no haya escándalo nacional aguantándose la discriminación por lo tanto entonces la interseccionalidad lo que hace es recrudecer y hacer más acentuada la violencia y todo esto todo esto tiene mucho sentido si además nosotros los funcionarios judiciales y especialmente la justicia no le da respuesta a las víctimas como ustedes bien lo saben el primer caso en el que se implementó se aplicó la convención de Belén do Pará fue el caso de María da Pena versus Brasil en el que una mujer que era víctima de violencia por parte de su marido decide en algún momento llevar a cabo una denuncia y las autoridades no solo desconocieron la denuncia sino que perpetuaron que a esa misma mujer el marido intentara matarla al punto de dejarla en silla de ruedas ese es digamos eso es justamente de lo que hablo no solamente cuando las autoridades del país se quedan calladas o actúan perpetuando los círculos de violencia es dañino para el caso concreto sino que es dañino para el resto de las mujeres porque eso da un mensaje de que se puede actuar libremente y sin remordimiento cuando se atenta contra los derechos de una mujer el caso de María da Pena es un caso emblemático en el sistema interamericano y sirvió para visibilizar un poco la cuestión pero no es el primero ni es el último de los casos hay casos peores todavía tenemos un poquito corto el tiempo bueno voy a ir un poco más rápido el caso del penal Castro Castro contra Perú es muy interesante por otra cuestión distinta y es un nuevo enfoque de la tortura y de la violencia contra la mujer en este caso también se aplicó la convención de Belén do Pará las mujeres son trasladadas de un patio a otro dentro de un motín que produce una situación de inseguridad en el penal y en el cambio de patio las mujeres son obligadas a desnudarse por los presos amenazadas con ser violadas etcétera lo interesante de este caso es que la corte analiza los actos de amenaza sexual como tortura la mujer entonces esta visión de la tortura es una visión novedosa que lo que hace es implementar otros estándares internacionales pero que tiene en cuenta que la tortura la más grave de las afectaciones contra la integridad física no depende del acto en sí mismo sino de la percepción que la víctima tenga sobre el acto a ver si me doy a entender esto es muy importante que lo tengan en cuenta los actos violatorios de la integridad personal se clasifican como tratos crueles inhumanos degradantes y tortura siendo la tortura el más grave de todos pero cuando un acto deja de ser cruel inhumano y degradante cuando se convierte en tortura no hay una línea exacta que lo divida al principio era la lesividad inicialmente era la intención de obtener una confesión últimamente se ha dicho en la convención interamericana contra la tortura cualquier intención puede ser humillar puede ser maltratar se convierte en tortura lo que importa es la gravedad de la lesividad y eso quiere decir que vamos a ver una patada ¿es una tortura? ¿se parte de una tortura? depende 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 si la patada la da un karateka en un encuentro de karate a otro karateka no es una tortura claramente pero si un puño menos fuerte se lo pega a un señor a una mujer anciana en un centro de reclusión pues hombre claro que sí depende de la lesividad el caso típico es el caso Tyrer y el caso de la isla de Men son dos casos que pasaron en 1984 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que son muy disientes sobre lo que significa tortura y lo que no significa tortura en el caso Tyrer un miembro de Lira ¿se acuerdan de Lira? miembro separatista de Irlanda es capturado y lo interrogan porque van a poner una el IRA iba a poner una bomba en el metro de Londres y lo interrogan bajo un método de deprivación sensorial es decir lo meten en una en una celda que es toda blanca con baldosín blanco ¿no? que no tiene cama ni nada y ahí lo tienen durante 36 horas y le están prendiendo y apagando luces no lo dejan dormir pin, pin, pin prendiendo y apagando luces dejan 5, 6, 7 minutos y luego ¡pam! ponen un ruido extremo la persona bajo esas circunstancias pierde cualquier posibilidad de digamos de resistencia mental porque no sabe dónde está llega un momento en el que no sabe si han pasado meses o días o años o un día o qué, cuánto ha pasado está completamente desubicada su capacidad mental de resistir se opaca ¿de acuerdo? entonces imagínese este señor en ese sistema y otro es el niño en la isla de Men que cuarto de primaria la profesora están todos los niños del colegio y la profesora lo lleva a la pared coge una varita y dice esto es lo que le pasa a los niños que son desaplicados y que no hacen caso y le baja el pantalón y le pega tres golpes con la varita ¿en qué caso hay tortura y en qué caso no? el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que lo que le había pasado al señor Tyler no era una tortura claro, hoy en día eso suena escabroso pero piénsenlo bien 1984 no, pero piensen piensen en esto ¿quién era Tyler? era un miembro de Lira un ex militar entrenado para soportar él no confiesa él no confesó entrenado para soportar cualquier cantidad de cosas que había sido digamos entrenado había matado gente tenía una fortaleza física y mental impresionante etcétera para él eso claro, no fueron unas vacaciones en la playa pero sí fue un trato cruel e inhumano pero no llegó a producirle lesiones psicológicas no llegó a producirle traumas ni nada el niño en cambio el niño sufrió un trauma psicológico profundo por lo que le pasó la humillación pública ante todos sus compañeros el golpe no le fracturó nada pero el daño psicológico que sufrió el niño fue de tal magnitud que tuvo que salir del colegio no pudo continuar estudiando le temía a los profesores etcétera porque no depende de la fuerza con que actúa el victimario depende de la capacidad de resistencia que tenga la víctima y depende de las circunstancias no es lo mismo si un policía llega aquí y me dice oiga usted lo vamos a llevar a prisión yo le digo no vea Jorge defiéndame no hay problema no me pasa nada que si yo estoy en la prisión sentado y el policía me dice lo vamos a mandar al patio donde lo van a torturar obviamente con que me diga eso ya yo estoy claro depende de las circunstancias entonces la tortura es una cuestión subjetiva es complicado decirlo pero es subjetiva hay que ponerse en el lugar de la víctima y ahí viene el paso importante unas mujeres en un patio en una prisión que estaba motinada los guardias las rodean y les dicen tienen que desnudarse y se empiezan porque no porque queremos ver que no lleven armas tienen que desnudarse y empiezan a desnudarse y los guardias empiezan uy uy como está ya saben ustedes lo que dicen para ellas eso en esa circunstancia específica es una tortura hasta allá llega la tortura es muy interesante la cuestión dime sagrario ¿qué pasa con esta para la casa que está en la jurisdicción que deciden que tortura se conviene todo y hay un propósito de la ley y con la ley ¿me llaman a la ley o que el trabajo no? claro claro no la convención americana para prevenir y sancionar la tortura en su artículo primero dice o con cualquier otra finalidad con lo cual la finalidad en nuestros códigos penales en el código penal colombiano por ejemplo ni siquiera se le llamaba tortura al principio sino tormento y era el tormento que hacían los agentes públicos para obtener información hoy en día lo que sí hace la convención americana claro por obvias razones es mantener la necesidad de que sea con un agente público producida por un agente público pero se quita el elemento de la finalidad o con cualquier otra finalidad que puede ser humillar que puede ser entonces ya la cuestión afortunadamente creo yo se ha superado porque la tortura y esto es muy interesante decirlo la tortura es una prohibición de yuskoyens de las pocas que internacionalmente son reconocidas es la tortura la tortura es una prohibición de yuskoyens o sea de derecho internacional imperativo bueno muy bien sigo adelante entonces pam 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 bueno el caso del campo algodonero ya ustedes lo conocen este es un caso típico y desafortunadamente se ha repetido hay varios casos de Guatemala del año 2016 en adelante que lo que lo han venido repitiendo aquí es en el cual en los cuales justamente el problema no solamente está en la acción lesiva sino en la respuesta que da el Estado en la falta justamente de enfoque de género en las lesiones sufridas por las víctimas ¿qué quiere decir tener enfoque de género en la violencia que se produce en los actos de violencia que se produce contra las mujeres? pues tener en cuenta que un homicidio contra una mujer por lo menos en la metodología de investigación se ve planteado en la metodología Gracias.